Otro mensaje que me envías al correo Despiertas la ilusión Que aún me amas y aunque estés con otro tipo Pronto volverás conmigo En tu Instagram la realidad empieza a abrumarme Teniendo explicación Ya eres feliz cuando me mandas mensajitos escuplan de ser amigos Hay amores que dan paso a la vista Si eres el único remedio lo aceptan Hay amores que se logran superar Aunque te marquen alguien borrará las huellas Yo no cuento con la suerte ni el valor De aprobarte como amiga y que no duela Si es que un día yo te dejo de adorar Pues nos reiremos pero hoy sobran las penas Ayúdame a ayudar mi amor Que no tengo los cojones ni la fuerza Ayúdame a ayudar mi amor Si tú te alejas yo me alejo aunque no quiera Ay, ayúdame a ayudar mi amor No puedo solo en este reto por favor Ayúdame a ayudar mi amor Please Dame un impulso y tú en la visión Help me, help me, help me, help me baby Hay amores que dan paso a la amistad Si eres el único remedio lo aceptan Hay amores que se logran superar Aunque te marquen alguien borrará las huellas Yo no cuento con la suerte ni el valor De aprobarte como amiga y que no duela Si es que un día yo te dejo de adorar Pues nos reiremos pero hoy sobran las penas Ayúdame a ayudar mi amor Que no tengo los cojones ni la fuerza Ayúdame a ayudar mi amor Si tú te alejas yo me alejo aunque no quiera Ay, ayúdame a ayudar mi amor No puedo solo en este reto por favor Ayúdame a ayudar mi amor Dame un impulso y tú en la visión ¿Quién me ayuda en la visión? Dime si me colaboras ¿Por qué yo no puedo solo? ¿Quién me ayuda en mi visión? Yo quiero y no puedo borrar todas tus huellas ¿Quién me ayuda en la visión? Dime si me colaboras Yo no tengo los cojones ni la fuerza Ayúdame a ayudar mi amor Si tú te alejas yo me alejo aunque no quiera Ay, ayúdame a ayudar mi amor No puedo solo en este reto por favor Ayúdame a ayudar mi amor